Muy buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol, soy psicóloga de la salud y clínica y este día estaremos hablando de los aspectos positivos de la cirugía plástica. Dentro de los aspectos positivos de la cirugía estética tenemos muchas cosas que van a mejorar en la persona, por ejemplo, el autoimagen que es parte de tu autoestima. Tenemos dos áreas a seguir, el área de la cirugía reconstructiva usualmente es después de una enfermedad, por ejemplo, una tumoración, una operación que haya dejado secuelas, una cicatrización mala o o digamos una enfermedad como el cáncer de mama, en la cual se puede reconstruir la mama siempre y cuando el médico lo indique. Queremos a ese respecto hablar que los hospitales nacionales llevan contemplada la cirugía reconstructiva de mama después de una cirugía de una mastectomía. Entonces también es importante la reconstrucción de la persona por aquello de su autoimagen y su autoestima, cómo se ve afectado, el cambio físico cuando puede desarrollar a esta persona como complejos o está muy consciente de que la están viendo por su defecto. Entonces la autoestima se eleva cuando una persona es reconstruida. Ahora está la psicología estética y eso es por autoimagen. También una persona que quiere mejorar su forma de vida o su forma laboral, su trabajo puede verse afectado por la imagen. Entonces decide tener una cirugía que le mejore su apariencia física. Bueno amigos de Salud TV, nos vemos a la próxima. Mi nombre es Dora Beatriz de Sol, soy psicóloga de la salud y clínica.